¡Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la Santa Risa! ¡Ya regresamos! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! Señores, señores, la segunda sorpresota, el segundo señororón el día de hoy, directamente desde su casa. ¡Desde Insurgentes! ¡Él es nada más y nada menos que... Omar Rojas, Fania 97, buenas noches. ¡Ahhh! ¡Sí, señores! ¡Ahí está con todos ustedes! Lo que ustedes pedían, lo que querían ver, ahí está el gran señor con nosotros el día de hoy. Es que pasa ratito, carnal. ¡Ay, llévenos al Fania! ¡Ay, es que el Fania siempre! ¡Ay, mira nuestro teléfono cada rato! ¿Se va a poder entrar? ¡No, pues éntrale a tu página! Sí, carnal. ¡Oh, directamente, carnal, recuerda que debes de tener cuidado con la Susana, ¿verdad, carnal? La Susana ahora del payaso, ¿ves? Por eso, mira, con nosotros nos alejamos desde los zapatos, carnal. Sí, pues sí, ¿no? Y es que todavía vienes espantado, ¿verdad? Es algo de algo. Sí, del temblor. Imagínate, estuvo bien fuerte en Puebla, todavía viene amarillo, todavía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué buena onda! ¿Cómo está, mi buen Omar? Bien, 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 gracias y, bueno, pues antes que nada, un saludo a toda, bueno, pues la audiencia del miércoles de la Santa Risa, mi compadre Sponch y, por supuesto, el famoso Toddy. Gracias por la invitación esta noche. ¡No, hombre, no! El placer es de, ahora sí que tenerte aquí en nuestro programa, la verdad, gracias por aceptar la invitación. Desde un principio que aquí te contactamos y todo, dijeron, sí, se puede. ¡Oh, no! Pues la gente estaba emocionada. Ya estaba bien emocionada. Bueno, pues ya está con nosotros, Omar Rojas, no lo vamos a... A dar más vueltas, cana, la neta, porque ahorita, la neta, ahorita bailamos perrón con Eclipse Manía, DJ Charly. No, y ahorita, ahorita no manches, cana, ahí en su casita, chin, chin, el que no baile, y van a ver, ¿eh? Manda tus saludos, manda tus saludos. Así que comparte, comparte, manda el saludo para que Omar Rojas lo lea ahí, chingón, ya no, cana, vea. Sí, pues a todos que se... Bueno, pues a toda la gente que nos siga a través de las diversas plataformas, que se conecten, que compartan, para que puedan salir sus saludos aquí en el miércoles de la Santa Risa. Un favor, el Toddy hace rato sacó un bon. Yo no traigo, pero nada más acá, sí, ¿no? Se puede, más al ratito, cuando esté en la música, me puedas mandar esos saludos o no ves. Sí, sí, sí. ¿Se puede? Cana, esta te equivocaste, güey. Ahora, ¿por qué? Tres kilos de jitomates, dos de cebolla. ¡Ah, no manches, sí es cierto! No manches, es el otro. Es el otro, ah, perdón, espérame, haz este, este, sí. Nos mandaron hace rato por la comida, carnal. Es que... Pues nada más y nada menos, señoras, el sonido... ¡Fanya 97! ¡Venga! ¡Fan, fan, 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 fan. ¿Cómo dice? ¡Venga, venga, la voz! ¿Cómo dice, cómo dice? Todo listo ya Bienvenidos hoy Esta noche del miércoles de la Santa Risa Señor o no, señores, señores Allá en casita, ¡vámonos! Bueno, pues vamos a iniciar para ustedes Toda la gente que hoy nos sigue A través del Facebook Vamos a saludar rápidamente a toda la gente que se da cita Para todos los viajeros de la 26 y 30 Poniente Grifos de la 13 Para Sayuri Que hoy nos acompaña, bienvenidos preparados Ya sonramos desde Nueva York El famoso Chicles, saludos para el famoso Chicles De Ler Pinsa Bailongueras de corazón siempre con Fania Para todos los amigos, los coquetos Toluquita la Bella La banda que rifa en Toluca, Calitos Kingur Saludos para Scatos Plus, Fania 97 Para la banda de Tehuizingo Que hoy se da cita y nos acompaña Bueno, pues vamos a iniciar con la música que a nosotros nos caracteriza La música con sabor Gracias por la invitación a estos famosos Miércoles de la Santa Risa A mi compadre Sponge y al famoso Toddy Bienvenidos y que ustedes se diviertan Animos señores Y que venga el sabor Suave, suave Paña, 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 Paña Dice Ahora Año 97 Bienvenidos hoy Año 97 Para Picasso San Mayú La pequeña Dayana Toda la vida, Paña Y que venga el sabor Año 97 Para la banda de Santa Bárbara Al Boloja Para Vicky Año 97 Saludos para Año 97 A pequeña Nani Para Oresta Salacino Para Movi Todos sus amores Y con la pequeña Nani La hermosa Vivi Saludos hermosa Liz Y la banda de la Flor Digo a los chicos De sabor Para el Tampalismo Yo sigo Canalitos, Choque y Bajateros Todos los gorritos Jersey Y cabecas De sabor Ahora Todas las ritonas oficiales Llegó en la mesa Y me Llegó en la mesa El famoso pariente Yaceni Yacro Sabó en la bella Iris Berito Vino Y ser Mamosos Yacro 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 Tus grosos Chapultepec Toda la familia Pez Para Lesslie Ahora No está lloviendo No está tonando Sonido baña Hoy está tocando Para el Richie La Nube de Mauri El Alba del Trece El clave del Gallo La Bambina de Jófler El baño de 2011 Yacro 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 Bienvenidos hoy El famoso Anacán El famoso Sherman La jones que retoma Pasante Cosco La banda de actor María Cosco Arapillos blocos La banda Lanzosa Bela Yacro Muita Muita M tentamos Y ahora, suave, suave, paña, 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 paña Y ahora, suave, suave, en el chavo ¡Panía! 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 ¡Venga, venga, ya en casita, comparte, comparte la transmisión! ¡Estamos de matenes largos, señores y señores! ¡Panía 97, en casa! ¡Omar Rojas, con nosotros! A ver, queremos ver a Omar su mano, venga Mano, mano, eh Hoy estamos aquí en el Viercoles de la Santa Risa Con el famoso Sponch Y el famoso Toddy Y bueno, seguimos avanzando Vamos a mandar saludos Que bueno, cuando llegan Fania 97 para Cubano Balino Organización Rechazados Para Chalán, el Pink, Spider, Montana Para el Pollo Chabelo, el Beto El Pumba, Ofe Gato Y la Ian Que hoy nos acompañan Bienvenidos hoy Fania 97 Y en la mesa número uno En la pista número uno Llega el famoso Sponch Ahora nos da gusto Que se la estén pasando bien En estos Viercoles de la Santa Risa Y bueno, nosotros continuamos Porque si no nos pagan Nos van a pagar poquito Los famosos Miércoles de la Santa Risa Si echamos puros fondos Nos vamos a pasar Viendo a los payasos No puede ser Al famoso Sí, 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 ya También está bien que echen su relajo Pero ya también Con todo respeto Con todo respeto No manches Y si se enojan Y si se enojan Uy, pues perdón Entonces Las cosas como son Las cosas como son Derecha la flecha Vámonos hoy Vámonos Saben Saben A ver si se la saben Quizás Y este es el estilo Vámonos Saludos Adicción Choribera Esca Payasos Henry Chocos Jugosos Pancitas TV Pancitas Mora Saray Adel Pequeño Miquel Tadexita La Habana Zacatejo Es Caton Plus Toda la Habana Sacacito Guerrero Cholula La Bella La Habana De La Flor Toda la Vida Pania Sonido Gustavo Es Rica Atriz La Chica Sensación Las Chicas Guapas De Chicago Linoise Choco Traviesos Para el hijo de la mafia Sonido Extraño Choco Panciosos Todos niños malos Cuentoso Escorial Giovanni San Miguel Irmán Azcuárez Un groso Esa por Tepete Paposo Paliente Esa por Tepete Palabras No Pancas Para mi Pancas Y De parte del famoso Más Pancas Ollito Marito O Pancitos Rojas Al año 97 Para la papilla Pancas 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 Estado de México Al año 97 Para el cuento Que no muestras Que no sigo Ahora Palabras No 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 Te Pancas Regina Siempre Siempre Pania Pania Paña, 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 paña Y que me caca, que me caca Ahora Las actitudes oficiales siempre con paña Bienvenidas hoy Mi sobrina Marisol Amor, amor, amor En mi sobrina se bajan Y famosos espacios Acocados de llegada Para Chido y Benitas, magia Daniela Beteciate La pequeña Atlántico es una sabrosa Y de hermosa, baby Delito, mi no Es crappy La pan, hola Amor siempre falla De la familia Reyes El sonido, imperio Cantita su amor La pequeña Atlántico Muriel de la Rosa, Pino Locos Que me cuesta la noche Para el estastamiento checo Cuando empezó a la voz En el vino Ahora Al vaporso poste Y tomarles el sabor La pequeña Atlántica Palabras no te bailarás No sé que te quiero en el amor El oso, mi vieja Para el barrio Pania 97 Para el barrio Pania 97 Esta noche En los diócolos de la Santa Risa El famoso Sport Y el famoso Cody Veniendo las papas Los chicanes Y su playa de Pania Su playera Pania 97 Rechazados Pania 97 Bueno pues ahí seguimos avanzando Queremos agradecer Bueno pues a los miércoles de la Santa Risa Mi compadre Sponche y el Toddy Bueno pues gracias por la invitación Vamos a saludar a toda la gente Estamos con gran audiencia En la página de Pania 97 Para dos inalcanzables Graciosas Plus San Felipe del Progreso Toluquita la Bella Palabana San Bartolo Morelos SFR Emilio El famoso Lalo Para el Motocheques Cantante Mosca Pinocho Calivas Para mi sobrina Marisol Y su amor Jonathan La pequeña Nati Para Beto Rojas De parte de su hija Saludos para el Chivo Para la organización RCD Fania 97 Benito Minors Y toda la gente Que bueno pues hoy Nos acompañan Y bueno pues seguimos avanzando Porque si no bueno pues el tiempo se nos viene encima A toda la familia Juárez Para todos los chavos parranderos Para Luris que hoy nos acompaña Para Fantasmitas Plus Giovanni Somor Lisset Saludos para la banda de Hidalgo Desde Dallas Texas Para los chicos sonideros MK6 Mayorazgo Para la familia Marcito Lima Organización Black Fenix Desde Acambay Publicidad de Toluca La Bella Guichito Mix Siempre con Fania Saludos para Cintia Y Rose Camacho Y bueno pues esta noche También quiero agradecer A todos los chocogosos A mi carnalito Fabi Su esposa Vianney Para Pancitas TV Su esposa Gaby Mi pequeña Tiffany Para el famoso Chicapán Que hoy anda bien serio Para mi amor Mi linda Jessica Hoy nos acompaña Gracias Y bueno pues avanzamos Con la música que tenemos Para ustedes Vámonos hoy Suave Suave Pania 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 Dice Y recuerda Que la pasión Es y será Un sentimiento Que nace Y nace Y toda la vida Será De puro corazón Pania el famoso contador, el famoso Sipi, para Javier Cuadro y yo, la palabra nos amamos. Somos uno, dale el otro, dale con nosotros. Tú y yo, es un amor profundo, tú y yo, pasamos por el cambio. Tú y yo, es una madre mental porque solo estás a alimentar. Tú y yo, soy una fantasía que yo vivo de noche y de día. Cuando vamos a lucharos con cita, déjame ser con el más impresionante. Tú y yo, es una mentira, que yo vivo de noche y de día. Un tonto cuento que yo me mando en la cara de mi vida. Tú y yo, soy un amor profundo, tú y yo, fue mi imaginación. Y el famoso Toddy. Y esto es la electricidad con Jainix y Paulina Rubio. Tú y yo, momentos que nunca vivimos. Tú y yo, hoy tenemos un amor. Tú y yo, hoy tenemos un amor. Tú y yo, a cada hora nos amamos. Tú y yo, somos una mentira, que yo vivo de noche y de día. Tú y yo, somos una mentira, que yo vivo de noche y de día. Tú y yo, a cada hora nos amamos. Tú y yo, a cada hora nos amamos. Tú y yo, a cada hora nos amamos. Cumbia con Jainix y Paulina Rubio. Tú y yo, momentos que nunca vivimos. Tú y yo, los hijos que nunca nos vimos. Cumbia con Jainix y Paulina Rubio. Tú y yo, siempre con Jainix y Paulina Rubio. Tú y yo, los hijos que nunca tuvimos. Para salir siempre con Jainix y Paulina Rubio. Cumbia con Jainix y Paulina Rubio. Ya, lleg going to be wein. Deiko con Jainix y Paulina Rubio. Chocó bribe con Jainix y Paulina Rubio. Tú y yo, sólo una mentira, que yo vivo de noche y de día. Todo esto pueden televisiónWorks para el Mar correlato y de ese alаты. Hoy tenemos un amor de Jainix y Paulina Rubio. Cumbia con Jainix y Paulina Rubio y nosotros contigo. Cumbia con Jainix y Paulina Rubio. una realidad. ¡Ah, papá! Pásale, pásale, ¿qué le damos, qué le damos? ¿Qué le damos, qué le damos con todo y su chesquito, papi? ¿Qué hago? ¿Cómo se la están pasando allá en casita? Hashtag, me encanta. Hashtag, ¿qué hago, papá? ¿Quieren que regalemos lo que traemos aquí también? Hashtag, regala las cosas que traemos aquí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No, hombre, mi amor, eh! Ahorita, no, hombre. Estábamos ahí viendo todo el cotorreo que traes ahí. ¡Hombre, cuántos, cuántos, cuánta gente te sigue, cuánta gente te busca por algo, por algo, este... Bájale tantito, carnal, porfis, hermanito. Porfis, ¿sí? Eso. Gracias. Gracias, gordo. Eres un amor, gordo. Gordo, tus olores son los míos. ¡Qué buena onda! A ver, Omar, aquí, cuéntanos cómo se dio esto de Fania, desde cuántos años. ¿Cómo inicia Fania? A ver, Pablo, cuéntanos. Dinos, cuéntanos. Queremos a ver, suelta la sopa ahorita. Nosotros iniciamos en el año 2003, a la fecha llevamos 17 años de trayectoria. Un poquito más adelante, bueno, pues llevamos, de niños llevamos gusto por la música tropical, los grupos musicales. Es ahí donde, bueno, pues como de por ahí de los ocho, nueve años, nace el gusto, por el ritmo, el sabor, viendo tocar a los grupos musicales. Y ya más adelante, bueno, pues ya compramos nuestras bocinitas y empezamos, pues este sueño llamado Fania 97. ¡Ajá, hombre, no! ¿Y te acuerdas de tu primer audio? El primer audio, grabado, música, bocinas. No, sí, bocinas, su cabina, tu primera cabina, ¿te acuerdas de todo eso? Sí, las primeras fiestas fueron, teníamos dos, un par de serving vega con un medio y nosotros llevamos en aquel entonces una mesita, una mesita como tal, un reproductor, tu amplificador, tu mezcladora y ya te aventabas los reventones con los cuates, porque pues eran los que ven te a tocar, todavía no te contrataban, por decirlo así. ¿Y qué tal? Te decían en tu casa, pero traes la mesita de regreso, cabrón. La jefa, ¿no? La jefa, la jefa, siempre. Ay, ¿nunca te pusieron lunch? Sí, sí, sí. Los toppers, no, si era topperware, mejor agárrate. Se me olvidó la tocada, putado. Es topperware, ya te acuerdas. Pero ¿dónde se te prende el foco? ¿Dónde se te prende ese foco donde dices Fania 97? Mira, bueno, ya entrados, ya tocando, pues ya más parejo, por decirlo así, pues iniciamos así como… Fania no fue el grito primero, sino que mi hermano Fabián, que anda por ahí atrás, luego me gritaba desde el otro lado, ya, que suene el audio, ¿a qué horas? Y entonces empezamos como, que suene, que suene, pero ¿qué va a gritar? Entonces, pues tú haces conjunciones de palabras y pues yo siempre he dicho que traemos el sabor en la sangre. Entonces empezamos a, que suene, que suene al grito del sabor, pero ¿qué suena? Entonces, pues regresamos a lo mismo, pues decimos Fania, que suene, que suene al grito del sabor, Fania, Fania, Fania. Primero, no, tengo que decírtelo, no lo decíamos, pues, bien, lo decíamos por decirlo. Poco a poco nos fuimos, pues, amoldando y ya es donde se concreta. Que suene, que suene al grito del sabor, Fania, 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 Fania. ¡Órale! ¿Eh, papá? No, hombre, todos se prenden ahí en el Fania, Fania. Sí, hay que ser sincero, el ritmo, ok, diga, el sabor lo tenemos en la sangre. ¿Te acuerdas de esa playera que sacó? Ajá. En una comunidad donde linchan. No, carnal, te lo juro. Y bueno, no hay tanto pedo, si vas a robar, ve, tú con calma, te agarran, después nomás das tres toneladas de cemento y no hay pedo. Bueno, y unos madrazos. No, no es cierto, carnal. Unos correctivos, unos correctivos. Yo solamente te he visto con tu equipo dos ocasiones, dos, la verdad, porque, Leo, por el trabajo, tú sabes, andamos en el ambiente, los sábados son los días que todos nosotros andamos ocupados, ahorita no, pues andamos todos de hueva. Pero, bueno, yo tuve la oportunidad de decir, no, ven, va a estar Fania, y yo dije, ¿quién es Fania? Bueno, no lo conocía, sí, escuchaba, sí, veía videos, pero no sabía quién era. Dije, pues vamos, no, hombre, reventabas. Fuimos a una pista polvorín, joder la madre. Después, cuando salimos del baile, todos eran como plantas contra zombies. Una horda de zombies, agarra la puta. A ver, todos bien, disfrutados bien con el sabor. Qué chido. Yo te, lo único que te puedo decir es que sigan los éxitos, así como ahorita hasta donde te has mantenido. Qué chido, qué chido que te vaya muy bien. Y la verdad es un gusto y un placer que estés con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación que, bueno, pues hoy nos encontramos en los miércoles de la Santa Risa, mi compadre Sponge y el famoso Toddy. Gracias por la invitación. A toda la gente que, bueno, pues hoy nos siga a través de la transmisión. Gracias, gracias, como siempre. Gracias por el apoyo. Ustedes lo saben, sin ustedes no seríamos nada. Y como lo decimos y no nos da pena, siempre, siempre, siempre es de corazón. Gracias a todos ustedes hoy. Ah, pues no vamos a interrumpirlo más porque la gente quiere bailar y aquí es menos guá, guá, guá y más blu, 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 blu. Así que nos dejamos con Fania 97. Y un saludote, un saludote a todas las personitas que nos están viendo. Así que ya sabes, miércoles de la Santa Risa. Omar Rojas, unido Fania 97. Mira. No manches, trae harta rola para teiboleras. Y bueno, pues seguimos avanzando en estos miércoles de la Santa Risa. Vamos a saludar para... Bueno, pues esta noche para... Un saludo para Antonio, el niño Arcoiris. Fania, Fania, Fania 97. Saludo para todos los onilocos. San Peter, para Majito, Cota, Fe. Para Escatos Plus, Gran Familia Mexicana. Y bueno, pues seguimos con la música. Quiero mandar saludos también para toda la Fania Manía. Gracias por todo el apoyo. Para todos los chocojocosos, gracias también por todo el apoyo. Para todos los onideros de Paz que hoy nos mandan saludos. Gracias a mi esposa, mi linda Jessy, por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias siempre, mi corazón. Vámonos hoy con la música para ustedes. Bienvenidos hoy. ¡Aliar! Siempre. Siempre para siempre. Hasta que Dios lo decida. Y sea. ¡Aliar! ¡Ay! ¡Y que me deshamos! ¡Y sea! ¡Y se me unir con la roja! Un saludo para todos los onilocos. ¡Unie! ¡Compañeros 27! ¡Y que me deshamos! ¡Juega! Para Malditos Jimis, para Pibri, y los chocos UDG. Para Frenta, la frontera 4-2. Para el bollo de Chupetla. Para Chupetla Pequeña Vanessa. Chupcito, su pequeño sapien. Y la manada de Tijuana. San Miguelito, son mi salsa. La bella de ahí. ¡Ahora! Un saludo para mí. Su olito para suavecito. Y te va en la barrocha. Chapelanes por el verde. Para Pana y Junior, su esposa Pani. Para Pana y Junior, su esposa Pani. Que baile la cadera. Para la pequeña Yací. La pequeña Nati. Hermosa vivir. La primera vez a vos. A mí y a mí más que sí. ¡Pania! ¡Ahora! ¡Pania María de Corazón! ¡Y ya! Impresionante, Omar Rojas. La princesa y verde. Viejo de Manjana. ¡Ahora! Salencito, que como vida Pania. Para más. La pequeña y ña chamo. ¡Oy! El pequeño Yair. Oso Mireya. Para el barrio Pania 97. En los mércoles. En la Santa Risa. El famoso Esbol. Su vacuera. El famoso Tomi. El 97. ¡Y ya! ¡Uy! ¡Oy! ¡Que sea! Para la conquista Maluca. Toda la vida fatia Y el cómic, compadre Que nos vienes Oligar del carne Para que nos vienes a favor aquí vuelta Son pequeñas natas Me gusta el xochit Tomo Tomo el pancitas Exiliados de sabor Para la meri Con la pizza ni algo Delito vino 37 Para la pancita 32 Toda la vida fatia Con ventas de rubios 90% Para mi pomparima Conchoros de acudir Conchir Puebla de toruca La bella la Sonideros de sabor La familia jardines Toda la vida fatia Hermosa viané Sabor saúl Compañera 97 Ingenieros Organización de la vida solidera Sonido Bambinono Marcelo Pérez Para Paco Tono y Conchoros Para mi Exiliados de sabor Compañera 97 Para Sonido Bambinono Para Sonido Bambinono Ahora Impresionante Sonido Bambinono Animos señores Por las luces Porque nosotros No tenemos la culpa De traer El sabor En la sangre Y en unша En laipas de fumar O alSal de la roya Y todos libros Xoxo Es de ser viernes Toda la vida fatia ¡Sí! ¿Queran! Porque nosotros no tenemos la culpa De traer el sabor en la sangre La mano de Nueva York Y la familia de Morales Benito Pidón Cultoso, sabor y blanca Para el templo cotidiano Presente España 97 Para mi primera hija Martínez Va a tener el famoso Samuel Para el baile siempre España La mano de Corum Javier Chocos Jugosos M.I. Vamos a ver si Bienvenidos hoy Toda la familia Belar Amartito Rojas Bienvenidos hoy La mano de Verón de Veracruz Adri Martínez Chica Sensación Y texte TV El impresionante Omar Rojas Y bueno pues seguimos avanzando La verdad es que nos la estamos pasando también Y bueno pues en estas transmisiones de los miércoles de la Santa Risha Con el famoso Spongy y su mancuerna inigualable El famoso Tódico Y nos acompañan Y bueno pues al ingeniero de audio también Muchísimas gracias Gracias al Pancitas TV Y bueno pues al famoso Pavi Y gracias a los Chocogosos Para el era de limpiar el famoso Gustavo Para toda la familia Flores de Pitzala Salud para toda la gente de la zona sur Para Axel Niños Destroye Para la chica Sensación Para Mucruzos Chostita la bella Salud a Marcitos Rojas Hasta Matamoros Los Duendes Plus Y toda la faniamanía Para Mario Salles Familia Salles Para Nicolás Bravo Gatsingo Siempre con Fania Para Cuellas de la Macocha Y los Rolas El Cumbia Es el famoso Memo Para Cerexu Mamá Edith Y su hermana Aurora Para Pequeña Natico Esos sabrosa La hermosa Mimi Para Alex Salas Y su linda Yadira Trasgarita la bella Fania de por vida Hasta Nueva York Qué borracho Zambachito Teotimihuacán El famoso suave Siempre con Fania Para la banda Hasta Guerrero Para el Lobo La Ribera Que se encuentra en Morelia Y bueno pues en el mes de agosto Nos vamos a Pachuca Nos vamos también A San Luis Potosí Y a León Guanajuato Si Dios lo quiere En el mes de agosto Allá nos vemos Bueno pues para el famoso Remo Para Emily El Pequeño Oso Siempre con Fania de Corazón Desde la cabina Estereo Max FM Le vamos a mandar un saludo A mi compadre Freddy Alvarado Que siempre nos sigue la huella Un saludote de parte de Omar Rojas Y al Pancitas TV A mi compadre Freddy Alvarado También pasan las rolas De Omar Rojas Ahí en su estación Mi compadre Y bueno pues seguimos avanzando Para producciones de Scorpion Hasta Guamanta Saludos para El Peinado Desde Querétaro Saludos a Josio Ramírez Solidero Fania saludos Saludos para El Verde TV Y Sonido Fantasía Para Melina Romero Desde Los Ángeles, California Y gracias a toda la gente Que bueno pues hoy nos encontramos En los miércoles De La Santa Risa El Sponge Y mi compadre Freddy Vámonos hoy Vámonos hoy ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Banía! Para todas las vidas Seguro que sí Agua que no hace beber Déjala comer Y como me gusta este tema Se lo voy a dejar A los chocogosos Que hoy se vinieron Con Fania 97 El Pancitas TV Este lo vamos a prestar Lo vamos a prestar al Sponge Para que se lo acaben Allá abajo con el Toddy ¿No le quieres decir algo, Sponge? A ver, váganse de una vez ¡Ah, cómo no! ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? ¡Qué pase, desgraciado! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Te lo voy a prestar! ¡Corre, Pancitas! Para que te conozca la gente ¡Corre, Pancitas! ¡Ven, Pancitas! ¡O te hacemos otra! ¡No, otra chamba! Que se presenta el Pancitas ¡No, va a caer! A ver, Pancitas ¿Tú qué eres de aquí Del sonido Fania? Cargador ¡Ah, la pensó mucho, eh! ¡Ah, güey! Oye, pues, ¿qué le cargas? Va a decir la panza En sus gachas Él es el señor abeja ¿Por qué el señor abeja? Quiere volar Pero su panza no lo deja No, cana Lo que pasa No, es que Él está flaquito, güey Lo que pasa Que su chamarra Apenas salió de su trabajo, ¿verdad? Eres entrenador de perros, ¿no? Te trajo su chamarrota Digo, no, man Está lloviendo Bueno, pues, vámonos, carnal Si uno a tu camarada te dijo ¿Qué onda, güey? Hay un toquín Pues, vámonos, güey Saliendo de mi chamba, jalo, eh Ahora entiendo Por qué el pantalón roto Ahora entiendo Por qué el pantalón roto Mira, un colmillo se le clavó Ven, espérate, pinche panza Ven pa' acá Queremos que des tus redes sociales Veo que estás con el teléfono, güey Ven, pancita Vete pa' acá, güey Tú, tranquilo, pinche Barquillito Vete pa' acá Barquillito Oye, ¿es cierto, güey? Así, el triangulito Y su bolota Oye, carnal ¿Tu reloj ya se trabó? ¿O por qué sigues marcando 10 pa' las 2, güey? ¿Más marcas? ¿O son 12 y cuarto? ¿O qué pedo, carnal? No, macho, carnal La verdad No te queríamos decir nada Pero ahí lo vale Acá el cotorrillo, ¿eh? Pero dijiste que eras cargador Hubieras dicho No, pues aquí soy el chido Del fan Y pues, no, macho, carnal No, yo ahora sí entiendo Por qué es cargador ¿Por qué, güey? Pues por eso tiene los pies así Ya está acostumbrado Dice, no, se me va el pie de lado Con este me detengo Saca las manos de ahí Ya no se cae Ya viene pegado, güey Lo que pasa es que está haciéndose así Todo el día cargando Esta madre Esta madre Ya te vas chueco ¿Sí o no, carnal? No, macho, ya Lo agarro Vente, mi Omar Vente para acá Vente, mi Charlie Véngase, mi Charlie Véngase para acá Vamos a echar el cotorrillo Vamos a echar al ambiente Seguro que nada más Eres cargador, panzas Eres cargador nada más Sí, ya vimos que es cargador Pero de pila Vente, vete por acá en medio Vente, vente ¡Favis! ¡Favis! También te queremos a ti, Fabis ¿Dónde está mi Fabiruchis? Fabiruchis Mira, el Fabis El Fabis El Fabis ¡Ay, Fabis! ¡Favis! 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 Con la cuarentena No tienen lana Mira nada más Tu corte, güey Traía diez varos Ve la mamada que le hicieron Pensó que iba a ver Semana Santa Estaba ensayando Para su casco, güey Pero dice Pues ya ni pedo Ya no hubo Semana Santa Pues ya ni pedo Me peino de lado, güey Ay, se cayó de la cama De cabeza ¿Por qué, carnal? Se le quebró el cabello Este güey también es payaso Mira sus zapatotes, güey No manches No manches Es que Le hablaron de rápido Le habló a Omar Dice ¿Qué trampa, carnal? Tenemos toquín Dice Pues aunque sea los de mi carnal A ver, mete tu pie Todo completo A ver cuántos dedos Aquí No manches, carnal Mira Tres dedos, güey No manches Él sí es amigo ¿Sí o no? ¿Viste cómo te habló el chile? Mira, carnal Este güey Marca 10 para las 2 Y ese güey Marca 5 para las 2 Güey, también, güey No manches, carnal Producción Vamos a ver A ver ¿Tú qué marcas? Mejor ni te decimos, carnal Tú siempre estás centrado Él siempre está centrado Sí, tú sí estás Ay, sí, tú qué A ver, cuéntanos Tú qué haces ¿Qué haces aquí con sonido, Fania? ¿A qué te dedicas? Pues, este Igual cargador No manches Mira, no manches ¿Cuántos cargadores tienes, Omar? La neta Somos un equipo más o menos Como de 15 O de 15 a 18 personas Más o menos Ah, su madre Pues, ¿qué llevan? 18 o 15 cargadores Ven, ven, ven Más aparte Por favor Ingeniero de luz Que pasen ahí de cana Del micrófono Vean, chiquita No manches Oye, tú, carnal No manches Otro mes En la panza de tu mamá Llegas chango Vuelta No manches Sus papás deben de estar orgullosos Yo digo, ¿no? Porque cada día está creciendo más Si vas, ¿verdad? No manches No manches ¿Ya ves cómo siente tu banda? Sí, carnal Sí, porque si no Te vamos a acabar, la neta Arrocho Variloco Traigo piñano coco Ese güey y tú Van al mismo peluquero ¿Verdad? Y si va Mi cabello Les estorba aquí, carnal Y en vez de que se lo recojan A los bichos cabellos Nomás van caminando así Te voy a decir mi Sponch Él es, bueno, aparte de ser Mi hermano de sangre Es el ingeniero de luces Ofania 97 El famoso Pancitas TV Él se encarga de la grabación De todo el audio Y de toda la cabina Ay, güey O sea, como quien dice Como quien dice, güey O sea, hacen doble chamba Y les pagas por uno, güey No manches Seguimos, ¿eh? Los vamos a defender de hoy en adelante, carnal Aunque sea tu carnal, güey Sí, güey, no manches Haces dos chambas Si te paga lo de uno, güey No manches Cargas y pones luces No manches Ah, está bien, carnal Está bien Y aparte maneja Ay, aparte maneja No, manches ¡Jaime! ¡Vámonos! Ya no es Fabi ¡Jaime! No, vamos, vamos Gente, Fabi Dice, pues ahora ¿De qué lado me peino? ¿De este o de este? Difícil decisión Todas las mañanas ¿Sí o no, carnal? Ya nada más dice Ay, voy a andar desgreñado Qué buena onda Oigan, bienvenidos Bienvenidos a Hasta Casa de Miércoles De la Santa Risa ¿Pueden sus reconocimientos O algo así, por fa? Por favor, producción Este Después queremos que Pancitas Porque vemos que Los choqué Chocó jugosos El Pancitas Tiene una forma peculiar De que lo saluda Toda la banda Dices, Pancitas TV Y todos ¡A ver! ¡Pancitas TV! La verdad Ese Pancita Nada más ¿Pero cuál Pancita, güey? Nada más Es que tú, carnal Eres ecológico Eres panza ecológica, canal Ya le das sombra A tu pajarito Recuerda que Cuando la panza crece El de abajo Desaparece Imagínate Cuando se mete a bañar Va a decir ¿Dónde estás, corazón? Que ya no te encuentro Imagínate Una muchacha Cuando se mete a bañar Vas a andar como tú Agita tu cabeza A mí me gusta Andar de pelo suelto Pues vamos a darles Un reconocimiento Por haber aquí Este reconocimiento Es muy sencillo Pero de todo corazón Para los que nos acompañan El día de hoy A los grandes invitadazos 100% sonideros El día de hoy, canal ¿Eh? ¿Qué hubo, papá? Bueno El primero es Ah, no manches No tenías otros menos arrugados, carnal Tu única chamba Que tienes que hacer Y no los cuidas Bueno Es que su cabello No lo deja ver Nosotros se los damos así Yo creo que ustedes Si le tienen el valor Yo creo que como todo A lo mejor es un papel sencillo Y muchos lo ven así Pero hay muchas personas Que los conservan Y los cuelgan Y los después Se acuerdan Ah, estuvimos con ese Pinch bat Que la neta Después de lo que le dijiste Al panzón No creo que lo guarde Sinceramente Ay, bronca No te preocupes De todos modos Ahorita con esto No hay falla, carnal La cuarentena Ya no hay papel Lo puedes ocupar Por pedacitos, carnal Lo malo que te va a raspar Yo entrego uno Tú entregas uno Yo entrego uno Pues paso por acá Paso de ese lado Paso de ese lado Vente, carnal De este lado Vénganse aquí Dice Este reconocimiento Dice Gracias por su destacada Participación En el programa De miércoles De la Santa Risa Para DJ Charly Sonido Eclipsemanía Ahí está el canal Para Sonido Eclipsemanía Hermanito Un gustazo Tenerte aquí con nosotros Desde tu casa El día que quieras regresar Adelante Le vamos a dar también Su muñeco oficial Del sponge Totalmente artesanal Somos de Flaxcala Y esto nos identifica A la otra Hacemos uno De un panzón Directamente De Guadalupe Iscocla Si quieres más informes Contáctate con nosotros Y hacemos cualquier diseño Sale Charly Un hijo del sponge Canal Eclipsemanía Papá de Spons Dice el pancitas Que si de veras Si sabes tejer chambrita Dice el pasado ¿Te hago un paro? ¿Te hago un paro? ¿De patas? ¿De patillas? Él se las para bien Hermanito Este va dedicado para Omar Rojas Fania 97 Gracias por su destacada Participación en el programa En vivo Sponge En su miércoles De la Santa Risa Con Toddy Y Canal Aquí está un hijito del sponge ¿Sale? Ya ¡Órale! ¿Qué quieres ver? Vamos atrás de la cabina Y vas a salir Mira Así No porque te voy a hacer Un abrigo Pero date cuenta Que los que hace el sponge Si salen Los tuyos ya están pasmados Si van a hacer la chamba Dile que la hagan bien ¿Qué es tu macho? ¿Qué? ¡Oh! ¡Chinga! Ya dejen a mi macho Ya va a empezar No tenga celos Siente celos del sponge ¿O qué pecho? Siente celos Adelante Yo soy compartido ¿Qué buena onda, carnal? Pues vamos a la firmita Y nos regalen una firmita ¿Qué, canal? Hay producción El que siempre, siempre El Pogueroso Ah, mira, canal El Pogueroso Eso, ahí está ¿Qué pasó? Charly Una poderosa, carnal En donde alcances, hermano No, eso es que se va a volar Toda la verdad Es que yo me siempre Graficiaba y agarraba Yo toda la pared Aquí me falta Algo así Algo chingón A ver Tú, mi Charly ¡Panzas! ¿De dónde vas, güey? Vente, pancitas De este lado, güey ¿Qué? ¿No nos vas a dejar Tu respectivo... Carnal, tú también Tú también eres parte Del sonido, familia, carnal Él es el hermano El que no pase, carnal No, manches Papis Qué es gordo, güey Ay, papis Ahora entiendo Por qué nomás Se ponen a mover las luces Nomás se gana Esos tenisotes ganan Este güey, la neta Su mamá lo manda Por las tortillas seguido, güey Este güey llega En dos, tres pasos A la tortillería, güey Ahí está Ahí está ¡Ea! ¡No, hombre! ¡Viva! ¡Omar, Omar! Para Don Ormar ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Este es su pared! Usted es braille O sea, donde quiera usted Pania 97 Después de esta lonita va a valer una lana Ha venido un arroz artista Y bueno, pancitas La poderosa viejo Tú también eres parte Firmale su frente De una vez, vea Firmale su frente Eso Eso, pancitas Para que se acuerde de mí Para que se acuerde de lo que se le fue Mira, pancitas, te ve Este güey te va a rayar tus chinos Pero son abajo, pues, los chinos, güey No manches Perra ¡Qué perra! ¡Dos noguetes, güey! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Pues, a ver, vamos a hacer una cosa Ya que están todos acá Aquí el bicho y el cotorrea Que el ambiente está poniendo chido No te vayas a lamentar ahorita Que el del resort Es más, con ahora Podemos hacer una cosa, con ahora No sé si se pueda, hermanito Es de parte también de ustedes No sé si se pueda Que pusieran una rolita, carnal Ya para despedirnos, hermano ¿No? ¡No! ¿No? Tres seguiditas Va, tres seguiditas Pero Así que la compartan Se puede que compartan acá ¿Sí? Se puede o no ¿Sí? ¿Estamos listos? Queremos ver el cotorreo Cotorreo, eh Cotorreo Allá en casita, señores y señores Pónganse a bailar Pónganse a bailar Y a gozar Al sonido de Pantia 97 Y de Charly Charly Gracias Fabián Ritmo y sabor Pancitas Un gustazo Un gustazo Un gustazo, hermano Cana ¡Órale! Pancitas, gracias, carnal Eso Gracias Besos en el Llamamoscas I love you to my Pedorro nice, papi Vamos a ver A ver qué desmadre Pásale la que tengan Un micrófono para el Charly Un micrófono para el Charly Van a compartir los saludos Van a compartir los saludos Un micrófono para el Charly Todo listo ya ¡Va, va, va! Esto se va a poner chingas Así que manda tus saludos Manda tus saludos Charly Y Fania 97 Vamos a mandarle un saludo No puede faltar saludos Para los miércoles de la Santa Risa Para el Sponge y el Toddy Viendo el canal Gracias, gracias, público Los amo Vamos a la música Avanzamos esta noche ¡Vamos, señoras y buenas noches! ¡Sania! ¡Sia! Para todos los que se quita Podría haber Para Marino ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! Hola ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! Año 97, para Comando Malín, organización rechazado, Chalanda y Pipe Spidey, José de Moyo, El Compamento, Chabuelo y El Día, El Lomo y El Gato, Chabón. Ahora, bienvenidos hoy, la Tocana Ale, todos los pillos locos, el lula se peduzos, para suena a los superdesdeca, compañeros 97, y viene, X & Bandilla. Ahora, vamos a bailar esta noche, chicos láser, ya nos acompaña, siempre, Omar, gente, gente, sí señor, Dumbia, la famosa, perones, chenos, 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 chenos. Que vengan mis amores Para mí Se te pierde Pillo loco, loco, loco Y digas con mi sueño Que vives que te sube Vamos a bailar Para la hermosa Vamos, chamaco Venta del chonaca Venta del chonaca Bien, bien En la rosa, pinto, loco, 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 loco Vamos a bailar La bella, la bella Fania Fania Dice Publicidad Dice Dice Todos los mayores Todos los mayores Payasos Eclipsemanía Benito Midor Para Valeria Y toda la vida Fania Llegó a la masa Dime La moneta que Entonces ella es La pequeña rejita Para mi compadre Patito En playas del sol Ayer en diciembre O Patito Rojas En Rulac En Pelusos Familia Montes Carrera La pequeña Nati Hermosa Mimi Varia 97 Mi compadre ranchero Los mejores Pables Puro Sancterre Esta noche Pania 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 Vientos papi Se escuchó perrón Oye canal Si hay complacencias hermano No te podrás poner esa canción Carnal Del albañil Carnal Les vamos a poner una Que estamos seguros Que les va a gustar a ustedes Esa del albañil Esa que dice Tumba la casa Mami Ayer la tumbaron Mira nomás oye un pedacito Yo digo que si te gusta Es bonita Y es bonita Y habla Pania 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 Dice El trito de yo Ahora Pania 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 Y esta es mi vida Esta es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será Panzas 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 Pania 97 Solitario Nájera Teles Productions El padrino De la gira El monstruo Y todos los humildes Y se Parabobroso Chapo El famoso Parié Te saludo Paná El famoso Miguel El niño Texta Tv Impresionante Ahora, Marte Ortega, y el sonido de H97 La banda, saquedó el foco Vamos, 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 se llama aviso Javier Contrías, ranchero Santa Clarita la Bella Ahora, viene el sonido de Cristian Mancía Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Javier, 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 j ¡Muy bien! ¡Rosa! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! 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 ¡Puro paña! ¡Este turno es indurgente! ¡Toda la banda perrona! ¡Apada a todos los infieles! ¡Del sabor! ¡Marni! ¡La nena es la lisi! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y su amor es el! ¡Siempre paña! ¡E Lilith de María! ¡Toda la banda perrona! ¡Solo baila al payaso! ¡Ay si me me mi o mi o mi! ¡Para... ¡El de Tumatitos Huelvos! Para todos los frutis siempre paña Las temporadas oficiales La maestra libre es el manita y la maravilla amores ¡La caldosa! Para Tremendos de la Presa Vamoso Busco Para Palmones de la Flor Que hagamos los crazy Para el Champions con Viznane San Pablo del Monte La Vaposa Nera Vamoso Rulas Jefes Rusos Para Poblita la Bella Atlanta y Georgia La Familia Férez España 97 Y que baile la cabina Bienvenidos hoy Paña, 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 Paña Chicos Impasionante Sonido Paña 97 husete Los tatuajes Paña La Pequeña, Peña, Peña, Uriel La Carla, La Tella La Pequeña, Yona, Vez de Bucy Paña 97 Para KMNV, Paña Mi compañero Sancar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Diclips de manía! ¡Diclips de manía! ¡Diclips de manía! ¡Diclips de manía! Siempre sabía, para las lunas de peludo, los duros en el torno, para ti sí. Tu compadre, Luchibé, Guadaliza, Miguel, Mario, Llega, el sonido de Luchibú, Luchibé, hermanita Ángel. Ahora, impresionante con las ruas, si el lechocito, son de excepción niña, ¡Vamos a bailar adelante! 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 ¡Sonideros de Azcala México! ¡Sonido de Destroyer! ¡Viene Paña! ¡Vamos! 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 Es plan dulce y tu linda mirada Y la vida no tiene valor Y el amor Tengo muchas promesas de amor Palabras sin sentido Y la vida tan fuerte Para evitarlo Ya se fue Y se fue Ya se fue Y el amor El libro está en el salón Y el libro está en el salón Y el libro está en el salón Y se fue Y el amor Ya se fue Y el amor 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 Saludos a los mansitos rojas Para allá se como cuarenta y sin moniete Para ponerle un besito a mi león Y el amor La escalita la bella A su dicha se va Unión de las rosas La pesta de los amores tanque José, Yael, Regina Toda la vida Mira Mi hermanita Y el amor Y el amor Y el amor Y el amor Sonidos 3 y 7 La pequeña nariz Huesa sabrosa Y hermosa Mi mente Un saludo Un saludo Un saludo Para el canto Y el amor Un saludo Un saludo Para Metsis Para Metsis Para Metsis